Esta es la Cruz de Santa Ana, es un lugar realmente muy lindo, es un cerro, el cerro son 3 metros que tiene altura, pero si tomamos todavía la Cruz tiene 83 o 84 metros y es una gran masa de hierro, bueno, que tiene mucha historia, tiene muchísima historia y en la cual ya estuvimos en otras oportunidades. Se me viene a la cabeza, bueno, viendo este día espectacular que tenemos, la primera vez que vinimos que no se veía la Cruz, tengan en cuenta, como reitero, estamos a 380 y pico de metros y encima había mucha neblina, no se veía nada, va a ser difícil porque hay mucha vegetación, pero si yo me muevo un poquito para acá, miro para allá, allá a lo lejos, estamos a 60 kilómetros aproximadamente, está la ciudad de Posadas. Es un lugar que tiene muchas cosas para observar y que además ha ido creciendo mucho en poco tiempo, este lugar realmente, porque desde la última vez que vinimos está realmente cambiado. Vamos a compartir una gran tarde, como a lo largo de toda esta semana, tenemos muchísimas cosas para compartir con todos ustedes, volvemos a Buenos Aires, esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo, es un placer seguir recorriendo este bendito país para todos ustedes. Gracias, cuando quieran, aquí estamos.